Un año más abrimos el plazo para que solicitéis las buen becas de cara al próximo curso. En esta ocasión hemos ampliado las cuantías que pueden llegar hasta 115 euros. El plazo de presentación de la documentación es hasta el día 3 de abril en el Ayuntamiento de Fuerla Brava y en las juntas de distrito de Loranca y El Vivero. Deciros también que estas ayudas se pueden presentar para educación infantil, primaria, secundaria y también para bachillerato, formación profesional y educación especial.